La Dirección Municipal de Inspección trabaja en el próximo operativo del 10 de mayo, luego de que al interior de la Comisión de Actividades Económicas se aprobaran 51 permisos para la venta de flores y comida para el Panteón de Oriente y tres más para el Panteón Jardín. Esto con un permiso del 8 al 10 de mayo, con un horario de 8 a 18 horas, comentó el titular de la dependencia, Ubaldo Sarazar Chávez. La Comisión de Actividades Económicas ya autorizó 51 permisos para el Panteón de Oriente y tres para el Panteón Jardín. Estamos ya trabajando en ese tema, ya están autorizados los permisos por parte de la Comisión y nosotros estaremos trabajando en conjunto con otras direcciones como Seguridad Pública, Salud Pública, Protección Civil y Servicios Públicos. Estaremos trabajando en conjunto ese día en el operativo. Los permisos están autorizados del día 8 al 10 de mayo, en un horario de 8 de la mañana a 21 horas. Están autorizados otros permisos por parte de la Comisión en el Templo de San Miguel. El funcionario recordó que dependiendo de las solicitudes que lleguen a la Comisión, es como se fortalecerá este operativo que realizan de manera anual, pues hay comerciantes que solicitaron su permiso desde el día 9 de mayo hasta el día 11, con un horario más amplio de 8 a 21 horas. Con imágenes de Osvaldo Durán, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.